¿Qué es el tratamiento de las organizaciones internacionales? Dentro de las organizaciones internacionales, obviamente, el tratamiento que se ha dado a la familia es muy distinto. Pero a mí me parece que hay que resaltar dos datos positivos. El primero, que esté incluida en las agendas de todas las organizaciones y, especialmente, creo que lo está en el ámbito de Naciones Unidas, que desde el año, por lo menos, 94, cuando se declaró el primer año internacional de la familia, se introdujo ya el debate sobre la protección institucional a lo que significa la familia y la sociedad. Y lo mismo habría que decir del Consejo Europa y de la Unión Europea, aunque, obviamente, las competencias son muy diferentes. Pero, en cualquier caso, creo que en Naciones Unidas, que ha liderado un poco todo el proceso de introducir a la familia, o por lo menos de mantenerla como la unidad básica de la sociedad, sí que me parece interesante no solo que esté en la agenda, sino que haya documentos de Naciones Unidas, aprobados durante los últimos 20 años, donde se subraya que la familia es la base de la sociedad. Y me parece que el hecho de haber llegado a un acuerdo universal de todos los países del mundo, al margen de la situación política, económica, etc., etc., para subrayar que la familia, sea cual sea la interpretación que se haga, que la familia es la unidad básica de la sociedad, me parece que es un factor más que positivo. Y, además de eso, creo que lo que tiene de positivo es que en eso se haya acordado, perdón, que esta frase se haya acordado, o que esta idea se haya acordado, con países que tienen una concepción de la familia tan diferente de la europea. Estoy pensando, por ejemplo, en los países africanos, donde quizá la concepción de la familia se ajusta más a lo que en Occidente llamamos la familia extendida, pero que para ellos es la fórmula tradicional de familia, mientras que quizá en Europa lo que se ha potenciado más ha sido la idea de la familia nuclear. Pienso que el haber llegado a un acuerdo en que en ambos casos, y aunque con planteamientos distintos, la familia es la base de la sociedad, creo que es un factor muy positivo que, desde luego, se debe al trabajo de las organizaciones internacionales y prioritariamente al trabajo de Naciones Unidas. Sí, tradicionalmente, de lo que se habla es del papel de las mujeres en la sociedad, ¿no? Y es verdad que las mujeres han vivido un proceso de integración en las diferentes áreas de la vida social, pues yo creo que durante todo el siglo XX, dependiendo de los países y de las culturas, pero ciertamente las mujeres se han incorporado a la vida de la sociedad, a la vida de lo público, se puede hablar en esos términos, haciendo siempre un doble trabajo y manteniendo también sus responsabilidades personales y familiares, haciéndolas compatibles con esas responsabilidades laborales. Y sin embargo, yo creo que cuando se habla del papel de las mujeres en la sociedad, ya no hablo solamente del caso español, sino de casi todas las sociedades occidentales, que es donde se han aplicado además políticas para potenciar la integración de las mujeres en esas áreas, me parece que se olvida una cosa importantísima, que desde mi punto de vista además es el gran problema con el que nos encontramos, que es la falta de participación de los hombres en ese mismo proceso. O sea, a mí me parece que más que cuestionar ahora la situación de las mujeres en la sociedad, lo que hay que cuestionar es la situación de los hombres en el ámbito familiar. O sea, yo pienso que parte de las lagunas que se detectan ahora en muchísimas familias es la ausencia del varón. Y en ese sentido pienso que más que potenciar políticas para favorecer que las mujeres se integren en la sociedad, que hay que seguir manteniéndolas, por lo menos hasta que se consiga garantizar que todas las mujeres y que todos los hombres pueden optar para elegir el modo de vida que quieran, que yo creo que eso es lo que hay que asegurar institucionalmente. Pero además de mantener esas políticas me parece importantísimo también un programa de actuaciones y un programa de políticas para que los hombres también tengan una presencia en el ámbito de lo público y de lo privado en términos similares a como los pueda tener la mujer. Porque de lo que se trata no es de otorgar protagonismos a unos o a otras ni en un ámbito ni en otro, sino que a mí me parece que de lo que se trata es de poner los medios para poder asegurar la igualdad. Porque pienso que tan importante es que las mujeres estén presentes en la vida pública o, si se quiere, en las diferentes áreas sociales, como que los hombres estén presentes también en las unidades familiares. Bueno, la verdad es que yo no conozco mucho de Family Watch. Lo conozco hace relativamente poquito tiempo. No es que haya hecho un seguimiento detallado de las actividades que realiza, pero lo que sí que me parece importante es que haya organizaciones que de alguna manera representan a la sociedad civil o a los diferentes sectores de la sociedad civil y que están haciendo su trabajo no solamente en el país donde tienen su sede social, sino también en las organizaciones internacionales. Entre otras cosas porque me parece interesante que esta iniciativa haya nacido precisamente en España y en Europa, porque es verdad que España, probablemente por la falta de tradición en los ámbitos internacionales, tiene poca representatividad. Desde el punto de vista me refiero de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales y, por otro lado, en el caso europeo me parece que muchas de las organizaciones que han trabajado temas de familia lo han hecho desde una manera como muy sectorial. Y en ese sentido me parece que es muy buena la iniciativa de promover sobre todo datos que confirmen que efectivamente la familia es necesaria en todas las sociedades. Que me parece que es un debate que no sería necesario, entiendo. Lo que pasa que dado el contexto cultural en el que estamos quizá hace falta por lo menos mostrar con datos que una sociedad es mejor desde el punto de vista de la justicia cuando se generan espacios de familia donde realmente la persona se puede desarrollar como persona y al mismo tiempo también me parece importante que esa idea de lo que significa la familia se traslade a otros entornos culturales donde quizá hay también una ausencia muy importante de las consecuencias positivas que tiene defender a la familia. Y luego, sobre todo, pienso que se suele asociar, pienso que también probablemente por la tradición latina, se suele asociar a veces la idea de familia con un concepto a veces un poquito, yo diría, estereotipado de lo que significa la familia. A mí me parece que, no entrando en el debate de los contenidos sobre lo que tiene que ser o no tiene que ser una familia, me parece que lo que sí que es importante es investigar realmente sobre los efectos positivos que puede tener una política familiar que sea ajustada y adecuada a las necesidades de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!